Bueno amigos, vamos a iniciar con un video más por acá. Fíjense que... Que vamos a hacer la entrega de esta linda y hermosa cama. Vemos a los chicos que están desatando. ¿Y yo dos lazos había comprado? Y ese es súper grande. ¿Qué? Vuelta para todo. Sí. Sí. Cuatro vueltas. No viene ahí abajo. ¿No? Que la vendedora no se pone frío. Ajá. ¡Hola, qué bonito! Yo lo había visto de su vez. ¿Cuál? ¿Estoy? Sí. La luz. Parece lucecita de Navidad. Esperen, voy a pasar. Ahí estamos ya. ¿Qué calidad? Bien grande. Super grande. ¿Qué? Super grande. No, es que olvidamos las patas. Sí. Pero no voy a traer mañana. Yo te digo que la vendedora no te puso piel así. Sí, porque mira, el vuelto costó que lo llegara a dejar y es que nosotros jalamos las cosas. Sí. Esto, ve, las camas, y si a él, yo le he tocado que jalar todo. Sí, y yo porque las dejé ahí en la mesa. Es que sí, fue lo primero que entregó, pero se quedó en la mesa. Sí. 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 Y saber. Y como yo me puse a grabar, después me puse a subirla. Ajá. Entonces ahí fue. Ahí es cuando se olvidó. Sí, pero no se va a traer. Esas no se han perdido. Entonces la factura no la podemos entregar todavía. O sea, la factura aquí está. Ajá. Bien. Vamos a tomar foto ya. Y listo. Bueno. Aquí tiene que ser uno por uno. Sí. Porque no podemos, como no cabe lo ancho, tiene que ser así parada. ¿Me adelanto yo? Ajá. Ok. Así ven los chicos, miren. Bueno, allá está don Carlos observándonos, miren. Don Carlos ya está ahí. Ya nos está observando don Carlos. Ojalá y no nos salga el perro por acá. Bien. Venga don Carlos, ayúdenos. ¡Ayúdenos! Yo me voy a adelantar porque de igual tengo que grabarles desde allá arriba. Uy, me asustó el perro. Se va a quitarla a él, ¿no? Apurate. Vaya, ahorita voy. Apareció usted. Sí, mire. Aquí estamos de nuevo, don Carlos. Señora bendiga. Señora Rita, ¿qué tal? Por aquí, mire, siempre. Un poco enfermo, ¿eh? Sí. Bueno. Voy a quitar la leña yo. Sí, hombre. Allá vienen sufriendo los patojos, miren. Miren que cuesta bastante jalar las cosas. Subirlas, dijo. Miren cómo están de contentos. Vieron. Allá vienen todos, miren, despacito. La leña es lo que les va a costar a ellos. Allá viene doña Mónica, miren. Ay, no van a pasar. Vamos a buscar la forma. Está costando bastante. Y, amigos, esto es gracias a la catracha y de parte de su nieta Adelita. Dijo que, bueno, quería que acompañáramos, que iba a acompañar a Freddy y al grupo a hacer esta linda entrega. Cuidado, doña Mónica, cuidado. Cuidado, cuidado, usted. Allá viene Freddy, miren. Por eso a él le gusta el caldito de hierba, dice, porque es lo que le da la fuerza. Cuidado, 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 cuidado. Aquí sí te vas a necesitar ayuda. Voy. Muy bien. ¿Ponga, lo agarra atrás? Allá póngase adelante, Mónica, que ahí no. No, no. No, usted agarra con la delante. Ah, ya. Porque cuando alfue. Miren qué linda viene la cama. Santo Dios. Sí. Bueno, Mario. Sí. Sí. Ahí está. Vaya, doña Rita. Señor de los cielos. Una cama para que ver más los dos juntos. Los dos juntos. Y no es broma, así dijo la catracha. Eso viene de parte de la catracha. Venga, si quiere, para, doña Rita, don Carlos, porque usted ya no me ha salido en los videos. Porque mandó un mensaje para don Carlos. Ajá. Vaya, pues. La catracha. Féguense, allá ve, don Carlos, con doña Rita. Un mensaje. Mejor júntense ustedes dos, porque ustedes dos son marinas y mujeres. Ponga así a la par. Así como cuando andaba conquistándola. No creo que de lejos la conquistaba. No, ella era. Ustedes, yo aquí como que las mujeres conquistan. Así dice doña María también. Ahora es así, ¿verdad? Esa era antes. Sí. Y la mujer es la albinera, ¿ahora dónde? Yo solo quiero gobernar en su tiempo. Mire, pues, don Carlos, le mandaron un mensaje. Vaya, que yo lo quiero. Y ahí a usted si lo quiere cumplir, ¿verdad? Pero yo solo voy a decir lo que me mandaron a decir. Vaya, pues. Que de ahora en adelante ya pueden dormir empiernados todos los días. Así me mandaron a decir la capracha, ¿de veras? ¿De veritas? No, porque con mi teléfono están grabando. Si no me pusiera el audio. Está bueno decirle. Entonces sí, don Rita enamoró, don Carlos. No pudieron dormir empiernados que las camas que tenían ya no sirven. Pero hoy sí, mire. Hoy sí. Mire, hasta Sá nos mandó a traer ella. Entonces entremos adentro y la instalamos una vez. Mire, lo único de que sí se pueden acostar. Porque no pasa nada. Nosotros mañana le vamos a traer las patas de la cama. Es que de lo que andábamos pensando, que ya queríamos entregarle sus sorpresas. Se nos olvidan las patas. Entonces ustedes no pudieron caminar como dijeron, me voy a subir en el carro. No van a necesitar, dijeron las patas, se quedaron. Pero ahí sí. Entonces, no sé qué cama, en qué lugar la van a poner, doña Rita. Les voy a mostrar la factura de la cama. Costó $1,150. Miren, acá está. Acá está su factura. Esta factura también no la pueden perder ustedes. Porque cualquier cosa que tenga la cama, pues... Seis meses dura. Seis meses de garantía. De garantía. Exacto. Si se les sale un resorte a la cama o algo. Ay, ya. Pero no pasa, pero siempre se pide garantía. ¿Ustedes le tomamos la foto a la factura? ¿Después le tomamos la foto? Ah, va. Ajá. Detengan hoy. Entonces... Vaya. Pero vamos a darle... El tiempo a ellos, que ellos le tienen... Y los Carlos, vengan para acá. Ustedes pongan las sábanas. ¿Cuál sábanas van a poner? Ya se pueden dormir, porque ellos tienen un algodón bastante cariño. Pero no lo van a poner en su lugar de una vez, pues. ¿Dónde lo van a poner? Aquí. Van a mover esa. Miren, pues. Si dijeron el cama, lo van a tener ahí solo por tenerlo ahí. Porque ahorita, como usted dice, van a tener las patas mañana. Como cuando se peleen. Como no tienen las patas. Hasta mañana se van a... No, pero eso se puede. Se puede. Sí, o sea... No se van a organizar tiene una vez, por mal. Ah, pero eso no tiene problema. O sea, mejor porque ahí está. Como es piso. Fuera tierra, sí. Se entierraran, pero acá no. Mejor porque así no se mete... No hay ruido. No hay no se mete ni un alacrán, nada. No hay no se mete ni un alacrán. No hay no se mete ni un alacrán. Miren qué bendición. No se ríen, no lo ven. No se ríen, no escuchan nada. Lo van a ver en niños. Ajá. Tirarlo, joder. Tirarlo, ya no. Ya no sirve tirarlo. Como quien dice, hoy te venís para acá, te dormís. Hoy sí. Hoy sí. Hoy sí me voy a acostar con vos. Juan Carlos. Pero usted tiene que ser cariñoso también. No solo porque ya están juntos, usted va a dejar de ser cariñoso, ¿no? A nosotros, a las mujeres, nos gusta que nos tengan cariños y nos den cariño. Jajajaja. ¿Todavía piensan salir, we? Porque no vayan a buscar a la otra. ¿De repente? De repente. De repente. De repente, yo voy a casa nueva. No es moda, no es gordo. Es raro desprecio para uno. Y dice, ya tenemos que me deje la casa. Jajaja. Jajaja. y que me quede la casa y la cama bueno tienen que cumplir el deseo de la casa ahora cuando uno está pegado uno no puede ver bueno y ahí están de una vez sacándolas miren ya para volverlas a instalar hay mil disculpas ustedes que olvidamos las las patas pero mañana las vamos a traer igual ahí se pueden acostar porque como eso tiene un marco de madera miren que acá está porque es doble colchón porque es doble colchón y ustedes deciden si le quitan el nailo a la cama o no está bueno así pero es que hace mucho calor si eso si miren pues por ejemplo en lo personal en mi cama dijo solo le quité el nailo a la primera capa dijo a esta solo de encima la base la base si le dejé el nailo igual niña ya no hay igual a usted caerse en la cama ah porque si no si no si no si así no se puede se resbalan está jodido resbalarte ella no tiene ni con quien verdad no 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 ella se resbala en su cama está en mi casa oye bien